Como potencial pero no inminente definió el intendente del Bío Bío la posibilidad de erupción del volcán Copahue, la nube algo más ennegrecida se desplaza hacia territorio argentino. Una baja de presión del gas domiciliario en Magallanes inquieta a los habitantes de Punta Arenas. Representantes del empresariado de la zona advierten una crisis energética en el extremo sur del país. El intendente de la Araucanía, Francisco Huanchumilla, reiteró sus críticas a la Conadi en su primera reunión con la presidenta Bachelet en La Moneda. Con el auspicio de ProVida, una compañía MetLife para estar cerca de ti toda la vida. Presentamos Portavoz Noticias ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Portavoz Noticias, como siempre revisando lo más importante que ocurre en las distintas regiones del país. Continúa la alerta naranja en la región del Bío Bío por la inestabilidad del volcán Copahue, mientras la autoridad definió como potencial pero no inminente la posibilidad de erupción del macizo. El intendente Rodrigo Díaz, que esta tarde viajó a Los Ángeles para encabezar el comité de emergencia en la zona, informó que la columna de humo que emana del cráter del Copahue se ha desplazado hacia territorio argentino y que la constante actividad hace prever que, ante una eventual erupción, sus efectos sean menores que los de otros efectos similares. La autoridad informó que se reunió con loncos de zonas cercanas al volcán para coordinar con ellos las acciones a seguir ante escenarios de posible erupción. La conclusión que hay de ambos sobrevuelos es que la actividad se mantiene permanente. Hay una pluma de nube negra que da cuenta de un movimiento superior a lo normal y esta pluma está dirigiéndose hacia el lado argentino principalmente. En segundo lugar, estamos viendo que este tipo de actividad es positivo que se ve de esta manera porque le quita presión a una eventual erupción. Lo que hace prever que en caso de existir alguna erupción, dado esta evacuación de energía que está saliendo desde la tierra, esta sería de un volumen muy inferior al Chaitén o al Cauye. Entretanto, las playas de Quintero en la quinta región están aptas para el baño. Sin embargo, aún está prohibido extraer y consumir productos marinos. Esa fue la decisión emanada por la autoridad medioambiental en la zona. Esto se obtuvo tras las muestras de agua que tomó el Instituto de Salud Pública. Según informó su director Ricardo Fábrega, las muestras dieron cuenta de bajos niveles de contaminación, agregando que se mantendrá el monitoreo permanente sobre la bahía de Quintero. Por otro lado, la playa Ventanas de Puchuncabí está siendo afectada por restos de carboncillo. La Ceremi confirmó que no sería efecto de la descarga de un buque, sino que otro tipo de fenómeno. Por ahora, cuadrillas realizan la limpieza del sector. El registro de baja presión de gas domiciliario en Magallanes inquietó a la población en esa zona del país. Este martes, el presidente de la CPC en la región advirtió que en Punta Arenas existe una crisis energética. La respuesta del gobierno y el escenario de ENAP en la nota de ITV Patagonia. El uso del gas domiciliario es un tema muy sensible para todos los magallánicos, principalmente por las bajas temperaturas. Este fin de semana, se produjo una baja de presión que hizo temer por la entrega del gas a la comunidad. Incluso se pidió a la empresa Metanex dejar de funcionar. Para los empresarios agrupados en la Confederación de la Producción y el Comercio, esta es una nueva crisis energética que no se puede minimizar. Se instó a las autoridades a dejar de exportar metanol. Me parece que estar jugando al límite es un tema irresponsable. En los países desarrollados, cuando ha pasado este tipo de temas, se ha paralizado la exportación hasta que no se solucione o no se tenga el gas suficiente para poder exportar. Y acá no tenemos gas para exportar y se sigue exportando. Este es un estado de catástrofe energético, por lo tanto hay que paralizar las exportaciones hasta que no se solucione el problema energético de Magallanes. Desde el edificio de gobierno regional, la primera autoridad aclaró que la Empresa Nacional del Petróleo tiene suficiente constante y regular abastecimiento de gas y con las perforaciones en Tierra del Fuego y en otras localidades habrá una producción en aumento. Otra cosa tiene que ver con los contratos que tiene NAP, que hay una responsabilidad de ellos con los contratos entre privados, entre NAP y Gasco, NAP y Metanex, NAP y lo que son las empresas asociadas de gas como Edelmanx. Pero el provisamiento de gas natural para la comuna de Punta Arena y para la región no está en ningún momento en duda. La autoridad precisó que habrá un monitoreo permanente y que Metanex está funcionando por estos días con gas de compañías externas en las cuales la empresa es socia. Cambiamos de tema. Conflicto mapuche, tierras y pobreza fueron los temas principales que se trataron en la primera reunión entre el intendente de la Araucanía, Francisco Huanchumilla y la presidenta Michelle Bachelet, en La Moneda. El almuerzo estuvo muy bueno. Luego de siete meses de gestión, este fue, lo decíamos, el primer encuentro entre las autoridades. A la salida Huanchumilla aclaró que sale tal como entra, entre comillas, es decir, como intendente de su región. Evalúa la suita como positiva en la que el foco fueron los principales conflictos de la Araucanía. Una conclusión absolutamente positiva en el sentido de que tenemos que sacar a la región de la Araucanía adelante, resolver los problemas que tenemos allá de una sociedad fracturada, pero al mismo tiempo tenemos que rechazar la violencia como método de entendimiento. Huanchumilla también afirmó que sigue sintiéndose respaldado por el gobierno y reiteró sus críticas al funcionamiento de la CONADI. El Estado, a través de sus organismos, tiene que ser más ágil, más dinámico, apurar el tranco y eso es una cosa que yo he dicho públicamente por lo demás. Quiero que si yo camino a 200 kilómetros, quiero que todos los organismos de la Araucanía caminen también a 200 kilómetros. Muy bien, nos vamos a la pausa. Estamos de regreso en segundos en Portavoz Noticias. Esperemos. En Provida me conocen y saben lo que necesitan. Siempre hay una oficina cerca. Yo tengo uno frente a mi casa. ¿Me atiende gente como yo? En 15 minutos me dieron mi pasión. ¿En 15 minutos? Sí, por eso sigo en Provida. ¿A quién no le gusta que lo atiendan bien? Para que elijas la vida que quieres vivir, hoy Provida es una compañía MedLife con la más completa atención a través de Internet y la mayor red de oficinas establecidas en todo el país. Para estar cerca de ti toda la vida. Provida. Una compañía MedLife. La misma comunidad de Leguera se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta de que con la ayuda de La Plata hemos avanzado más. Hoy en día La Plata es lo principal en una casa. La Plata nos ha ayudado a renovar nuestras embarcaciones. Luego se ha traído mucha alegría. A mí me gusta La Plata. Haz clic en webpay.cl. Pincha Pagar. Ingresa tus datos. Si eres una persona del extranjero, en el campo RUT, coloca 1-9. Elige si quieres pagar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Realiza tu pago. Y ya estarás colaborando para la rehabilitación de miles de personas en la Patagonia. Porque en todo Chile hay personas que necesitan tu ayuda. En Magallanes también. 18 de octubre. Jornadas por la rehabilitación en Magallanes. Donde nacen nuestros sueños. De regreso. Tras ganar la reelección, el presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que en su discurso no descarta una salida bilateral al tema marítimo con Chile. La respuesta del canciller Heraldo Muñoz en el norte del país no se hizo esperar. El ministro de Relaciones Exteriores dejó en claro que en la agenda bilateral no existe espacio para este tema. Nota de Antofagasta Televisión. A solo horas de haber sido reelecto por los próximos cinco años, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, continuó insistiendo en la demanda marítima hacia Chile, asegurando que por años no ha existido acercamiento entre ambas naciones. Razón por la cual se debió a concurrir a tribunales internacionales. El mandatario boliviano olvidó por algunos minutos las celebraciones y volvió a referirse a la temática dejando sobre la mesa la posibilidad de una salida bilateral a la demanda marítima. Después de tantos años de dilación y dilación propuestas sin solución, acudimos al año. Si bien la humanidad ha organizado, ha creado instituciones como los tribunales internacionales, es justamente para que se respeten derechos. Aprovechamos la visita del ministro Heraldo Muñoz hasta Antofagasta para consultar sobre este tema y las declaraciones del presidente Morales, y en particular la alternativa puesta en mesa referida a una salida bilateral, el canciller chileno es más claro ante las posibilidades que esto se concrete. Muñoz responde duramente ante la consulta. El tema marítimo con Bolivia está excluido de la agenda bilateral porque Bolivia decidió demandar a nuestro país en la Corte Internacional de la Haya. Pero eso no significa que no podamos avanzar en otros temas de interés común, como integración económica, como transporte, como la habilitación de los pasos, el mejoramiento de las conexiones viales o ferroviarias. Chile impugnó en julio pasado la competencia de la Corte Internacional de Justicia para ver el caso argumentando que el Tribunal Internacional se constituyó con posterioridad al Tratado de 1904. Así la tramitación de la demanda quedó paralizada hasta que el Tribunal se pronuncie sobre la objeción, salida al mar de Bolivia, cerrada de forma definitiva por Chile. Así se dejó ver, tras la respuesta del ministro Heraldo Muñoz en Antofagasta. Muy bien, ahora hacemos una síntesis de noticias. Esto es lo que pasa en regiones. La intendenta de Coquimbo, Jan Utreras, desplegó a parte de su gabinete regional para recoger las demandas de la comunidad de Andacoyo y establecer un puente con las empresas mineras de la comuna. Los vecinos, reunidos en el Movimiento Ciudadano Comunidad Organizada de Andacoyo, definieron cuatro ejes de trabajo para mejorar la calidad de vida de los vecinos, salud, desarrollo local, medio ambiente e infraestructura. El Ministerio de Obras Públicas decretó escasez hídrica en seis comunas de la región de Valparaíso, una iniciativa que busca asegurar el abastecimiento de agua potable en la población y desarrollar un plan de emergencia que apoya a los agricultores que se vean afectados por la sequía. Entre las comunas afectadas destacan Petorca, La Ligua, Cabildo, Zapallar y Papudo. En la sede del Club de Rodeo Chileno de Ancut se desarrolló la ceremonia del primer aniversario de la Asociación de Criadores de Caballos Chilenos de Chiloé. En la oportunidad se resaltó cada uno de los logros que ha obtenido esta entidad desde que fuera fundada en 2013, entre los que destacan, por ejemplo, la realización de la fiesta de la chilenidad. Dos heridos graves y 23 de a carácter leve fue el saldo de un nuevo accidente en el que se vio involucrado un bus interprovincial, esta vez de la empresa Pullman Bus en la región de Antofagasta. La máquina se dirigía desde la capital regional hasta la ciudad de La Serena. El accidente se produjo a menos de 24 horas de otro accidente de similares características que dejó como saldo una persona muerta y diversos heridos. Luego de que un carabinero fuera formalizado por conducir ebrio y protagonizar un accidente de tránsito en Puerto Montt, la defensa del uniformado solicitará que se cite a declarar a los acompañantes del auto para así probar que no es responsable de los hechos, según indicaron. El caso ocupó la agenda noticiosa nacional luego de que se conociera que el uniformado de la Quinta Comisaría Puerto Monttina chocó una motocicleta, dejando como víctimas a dos jóvenes estudiantes. La Fiscalía argumentó además que el carabinero Omar Castillo no se habría detenido a prestar auxilio y se habría dado a la fuga. El imputado está con arresto domiciliario nocturno y la suspensión de su licencia de conducir. La institución informó que Castillo fue dado de baja. Nuestra tesis como defensa es la inocencia de los representados hasta el momento, por ello necesitamos dentro de la investigación, como lo señalé anteriormente, que se establezcan dirigencia, que se pueda tomar declaración a las demás personas que lo acompañan. Se aplicó solo por el nuevo delito de huir del lugar del accidente, toda vez que en este caso no se aplicó en su totalidad, toda vez que las lesiones no fueron gravísimas ni hubo muerte, solo hubo lesiones graves. Un aumento en la tendencia para adquirir viviendas con entrega inmediata en el Gran Concepción evidenció un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, justamente en esa región. Según el informe, los compradores ya no estarían dispuestos a comprar en verde. El informe es de TVU desde el Bío Bío. Un total de 2.545 viviendas se vendieron en los primeros ocho meses del año en el Gran Concepción, presentando un alza de un 4% en el mismo periodo de 2013. Estas fueron solo algunas de las cifras que entregó la Cámara Chilena de la Construcción, donde también se destacó que los consumidores prefieren viviendas con entrega inmediata y no en verde, todo por la incertidumbre que genera la reforma tributaria. Por una incertidumbre económica, tanto de la economía nacional como la estabilidad económica de ellos, está prefiriendo hoy día comprar una vivienda en forma inmediata y no esperar un año o 15 meses con la incertidumbre de saber cómo va a estar en ese periodo. Y además tenemos de alguna manera asociado lo que conversábamos, la acción de la reforma tributaria sobre los precios de las viviendas. Hasta un 12% de aumento podrían tener las viviendas debido al IVA que impone la reforma tributaria, aunque quienes compren hasta diciembre de 2015 no tendrán que lidiar con él, pues se empieza a regir en enero de 2016. La injerencia de la reforma tributaria empieza a correr desde el 1 de enero de 2016, por lo tanto toda promesa que sea firmada antes de esta fecha no se va a incorporar el impuesto del IVA al bien inmueble. Una de las grandes sorpresas fue que agosto se consagró como el mes donde más adquirieron viviendas en el Gran Concepción, con un 15% de aumento comparado con el 2013, como también Concepción continúa liderando las preferencias al momento de comprar una vivienda con un 32%. Y fueron varios miles de metros cúbicos de aguas servidas que por horas fueron vertidas al estero del carbón en constitución por la empresa sanitaria Nuevo Sur, situación que generó molestia en vecinos del sector. Continuación nos amplía. Las imágenes son elocuentes. La descarga de materia fecal cruda al estero del carbón dejaba a su paso un pestilente olor que se podía apreciar a varios metros de este ducto. Los vecinos del sector La Poza, molestos por esta situación, aseguraban que el vertido de aguas servidas por este ducto no es nuevo, dejando a su paso no solo el mal olor por varios días, sino que también focos permanentes de moscas. Estamos permanentes, nos están tirando todos los residuos de alcantarillado en la ciudad. Nosotros tomamos muestras, tenemos dos botellas para llevar a sanidad, hablamos con la gente de la municipalidad, han estado todos los vecinos preocupados, hace más de dos horas que están tirando y tenemos otros videos de otros días también que han estado tirando permanentemente, aprovechan la oportunidad cuando sube la marea y descargan los riles y los percolados al estero, cursos de aguas naturales y eso está prohibido en la ley. Pero están siempre votando ellos al estero los líquidos y cuando a veces parece que esperan que el río esté de llena como para que no se note mucho, pero ellos están siempre votando. Yo he ido a reuniones de agua en Nuevo Sur y dijeron que eso ya no iba a ser, pero no están cumpliendo su palabra. Es igual que hay niños. La superintendencia medioambiental concurrió hasta este sector, acción orientada a tomar las muestras respectivas del vertido de aguas servidas. Para ello y a través de la empresa Biodiversa se tomaron muestras de agua en un rayo de 40 metros, embotellando las muestras en tres puntos distintos del lecho del estero el carbón. Realmente impactante como el agua contamina aguas servidas, corren hacia el estero, la cual obviamente se emboca en el río Maule. Se informó de forma inmediata a la Capitanía de Puerto, se tomó contacto con el Capitán de Puerto porque él le habla, informando la situación y él también a lo posterior yo creo que va a hacer una denuncia a la Fiscalía con respecto a eso porque una vez tomando ya, entrando al agua del río Maule o agua mar en este caso, tienen que tomar la diligencia pertinente al caso. La Oficina Medioambiental Dependiente del Municipio aseguró que en julio del año 2013 se estableció un sumario sanitario a la empresa Nuevo Sur y su planta elevadora del sector La Posa. Sumario que no incluyó exigencias respecto a la descarga de agua al estero el carbón. En julio del año 2013 la Superintendencia de Servicio Sanitario había levantado un sumario y una resolución en la cual obligaba a Agua Nuevo Sur solucionar al menos tres situaciones que en ese momento complicaban, que era el tema de los lores molestos a través del encapsulamiento, el tema del cerco verde y el tema también del retiro de los lores. Pero hoy día lo que ustedes visualizaron es que está ocurriendo una descarga directa de su escape de tormenta, que es un escape de emergencia, al estero. Respecto a esta situación, la empresa sanitaria Nuevo Sur informó en un comunicado que el rebalse ocurrido en la planta elevadora fue puntual y producto de la rotura de la impulsión que va de la planta elevadora ubicada en blanco a la planta de descontaminación de aguas servidas. Esta situación quedó solucionada aproximadamente a las 17 horas del domingo, asegurando que hoy la planta opera con normalidad y que se realizaron las acciones de limpieza y desinfección correspondientes. Porque las regiones somos solidarias. Participa en las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes. Colaborar es muy fácil. Porque muchas personas necesitan tu ayuda, puedes realizar tu aporte desde donde estés, en un simple paso. Ingresa a nuestro portal www.leonescruzdelsur.cl. Haz clic en webpay.cl. Pincha pagar. Ingresa tus datos. Si eres una persona del extranjero, en el campo RUT, coloca 1-9. Elige si quieres pagar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Realiza tu pago. Y ya estarás colaborando para la rehabilitación de miles de personas en la Patagonia. Porque en todo Chile hay personas que necesitan tu ayuda. En Magallanes también. 18 de octubre. Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, donde nacen nuestros sueños. Fotógrafos de diversas partes del mundo se dieron cita en la Isla Grande de Chiloé para participar del World Wide Photowalk. Una caminata en la que la premisa es capturar las mejores imágenes justamente de la isla de Chiloé. Los detalles en la nota de décima televisión. El Photowalk es la expresión más social de la fotografía. Consiste simplemente en juntarse con amigos, conocidos o simplemente aficionados a la fotografía. Elegir una calle, ciudad o lugar en particular. Y salir a caminar. Cámara en mano, obviamente. Fotografiando cuanta cosa interesante se te cruce en el camino. World Wide Photowalk es un evento organizado por Scott Kelby. Que consiste en armar una caminata fotográfica de dos horas de duración. Con un cubo de 50 personas por caminata. Y que se celebra cada 11 de octubre. El recorrido comenzó en la Plaza de Armas de Ancud. Se ingresó a la Catedral. Se salió atravesando la plaza por la Glorieta, por la Calle Libertad, hasta llegar al mercado. Se hizo un recorrido interno de 15 minutos y se salió por Calle Prat hacia el Muelle. Luego se subió por la calle San Antonio, Lord Cochran. Luego se visitó el Fuerte San Antonio. Luego se pasó por la Hostería para bajar hacia la Comisaría de Ancud. Posteriormente por la calle Baquedano para caminar hacia la Costanera. Recorrerla hasta el final. Para volver al restaurante Costanera, donde se finalizó el recorrido. De hecho el Photowalk que participamos hoy día es uno a nivel mundial. Digamos que hoy día se hace el mismo día en todas partes del mundo. Esta vez sí, efectivamente es la primera vez que se participa en Ancud. Fueron nueve personas las que participamos en los grupos. De todas maneras son máximos de 50, por lo que significa que los fotógrafos se anden moviendo en masa. Pero en Ancud fuimos nueve hoy día. Pensamos que ya el otro año debiese ir creciendo esto. Y además es algo que permite a Ancud mostrarse a toda la comunidad. Esta es la séptima edición del Worldwide Photowalk anual de Scott Kelby. El recorrido previamente pauteado por la ciudad y una decena de fotógrafos profesionales y aficionados provistos con equipos, especialmente cámaras reflex, digitales, trípodes y otros extraños aparatos se tomaron la ciudad para participar en el Worldwide Photowalk. Una mujer llamada Gabriela será la obra que presentarán reconocidos actores para homenajear a Gabriela Mistral en su natalicio 125 en Isla Negra. La ganadora del Nobel de Literatura será presentada al público a través de anécdotas y una serie de historias que no siempre son tan reconocidas. Nos informa Girovisual. En el marco de los 127 años desde su nacimiento y como un homenaje a la destacada poetisa nacional Gabriela Mistral ganadora del premio Nobel de Literatura en 1945 es que presentarán una obra teatral llamada Una mujer llamada Gabriela. Dirigida y escrita y actuada por Humberto Dubachel junto a Orieta Escamés que caracteriza en primera persona y coloquialmente la destacada poetisa mientras su director y creador interpreta a los personajes masculinos con los que interactúa el personaje principal, es decir Gabriela. A partir de esto es que se desarrolla la historia de esta obra en la que Gabriela Mistral es presentada al público a través de anécdotas y una serie de pasajes de su vida y obra que para algunos pueden resultar desconocidos pero que pueden ser acercados a la comunidad a través de esta pieza teatral. Obra de teatro que también va a comenzar a las 7, entra liberada y que es producto de un fondar y de un rescate de los antiguos actores a través del Consejo Nacional de Cultura y las Artes. Hay que destacar que el guión ha sido elaborado y escrito en su propia prosa resultando versos que están estrechamente relacionados con los diferentes pasajes de la vida de esta figura de las letras, completando un espectáculo que podría ser disfrutado de manera completamente gratuita en este lugar que según decía Pablo Neruda abre las puertas al arte y a la cultura. En la comuna de San Esteban, en el Valle de Aconcagua conocimos el Bus Conciencia una iniciativa que busca a través de actividades lúdicas incentivar el aprendizaje de los estudiantes un proyecto que utiliza además elementos reciclables para aprender del medio ambiente. Nos informa Valle Televisión. Una clase diferente Decenas de niños y niñas de la Escuela Básica Silvio Centeno en la comuna de San Esteban disfrutaron de una jornada donde sin darse cuenta aprendieron física, química, matemáticas y algo no menos importante, a trabajar en grupo. Ese es uno de los objetivos que busca el proyecto Bus Conciencia y por lo que recorre las distintas comunas rurales de Chile desarrollando esta iniciativa. En esta ocasión, los niños aprendieron jugando cómo funciona un submarino. Un submarino tiene agua adentro, se hunde y si tiene aire, sube. ¿Y te gustó cómo aprendiste eso? Sí. ¿Qué te pareció la clase? Eh, buena. ¿Quién es lo que aprendiste? Eh... ¿Qué hicieron? Un submarino. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo hicieron un submarino? Con una bombilla y clips. Ya. ¿Y qué hacías ese submarino? Eh... Le llevábamos una botella desechable y tenía harta agua y la apretábamos y se hundía y después volvía a la superficie. Una bombilla, tres clip, agua y una botella desechable bastaron para hacer el experimento y conocer de manera real lo que ocurre con los submarinos. Así, con material reciclable los creadores del proyecto Busconciencia buscan atraer la atención de los más pequeños y hacer que estos luego puedan traspasar los conocimientos a sus familias, amigos y entorno más cercano a fin de difundir un área que pareciera muy lejana pero que está al alcance de cualquiera. Solo hacen falta ganas y curiosidad. Porque uno se da cuenta en primer lugar de que la curiosidad de los niños es... a lo largo de Chile es la misma. Por lo tanto, lo importante es saber cómo ir aprovechando estas mismas ganas de aprender para que ellos en cierta manera también puedan ir facilitando su aprendizaje en la ciencia que es un área que en el país está bastante atrás en desarrollo. Acercar un poco más la ciencia a los niños que la vean que no es algo lejano que no es algo distante que no tengan la imagen de que el científico es alguien que está en un laboratorio encerrado sino que es esto. El Busconciencia llegó este lunes y permanecerá por tres días en el establecimiento educacional para luego continuar con su recorrido por todo Chile. Pero esto no es lo único dado que enmarcado en el mes de la ciencia cada uno de los cursos desde prekínder hasta octavo básico montó una muestra con distintos experimentos los que fueron visitados por padres, apoderados, profesores y autoridades. Una muestra científica que permite a estos estudiantes salir de la tradicional clase en el aula y poner en práctica lo aprendido siempre basándose en el juego como premisa. Y Pucón fue el centro de la actividad culinaria con una muestra que desde el nombre invitó a la degustación. La Expo Sabores se reunió a algunos de los productos gastronómicos más destacados de la zona y Pucón TV estuvo allí. Tres días llenos de sabor con los mejores exponentes de la zona una producción que doble con los esfuerzos en relación al año anterior lo cual se notó desde el primer día. La feria a nosotros nos ha servido básicamente para poder hacer contactos con otras personas con otros empresarios de repostería o hoteles o cabañas o locales que quieran vender nuestros productos así que en ese sentido ha sido una puerta que se nos ha abierto y que la queremos aprovechar además a la gente le ha gustado bastante nuestros productos así que en ese sentido también estamos súper contentos. La Expo ha estado muy bonita la gente lo ha disfrutado ha podido degustar todos nuestros productos así que los invito para que puedan venir y lo pasemos súper bien todos. Las clases de cocina y charlas quisieron participar a los asistentes dejándolos con la boca abierta. Para mí es un gusto estar aquí en la Expo con los asistentes de cocina y los asistentes de cocina con clases de distintos chefs de distintos lugares del país mostrando los productos que tiene la Araucanía y en este caso Pucón para proyectarlo a todo Chile y al mundo así que muchas gracias por esto y por venir a la Expo ha concurrido más de 5.000 personas agradecido de todos los colaboradores que hemos tenido los viciadores de los estanques se ha portado súper bien las clases muy entretenidas mucho flujo de gente turista que no son de Pucón también lo han pasado súper bien los números también están buenos ya así que estamos recontentos ya sea exponiendo o dando clases que se reflejó en el éxito del evento que una vez más sorprendió a sus visitantes Muy bien antes del cierre de nuestro programa como siempre revisamos la respuesta a la pregunta del día formulada en portavoz noticias.cl ¿Considera correcta la gestión de Francisco Buenchumilla como intendente de la Araucanía? Un 88% aprueba la gestión de Buenchumilla un 12% ha votado que no gracias a quienes emitieron su voto en portavoz noticias.cl y en nuestras redes sociales también Y por supuesto recordarles que solo faltan cuatro días para las jornadas por la rehabilitación en Magallanes Arcatele estará presente y transmitirá de forma íntegra la última emisión la emisión estelar del bloque de programación de los canales de Magallanes entre ellos por supuesto ITV Patagonia presente en estas jornadas por la rehabilitación organizadas por el Club de Leones Cruz del Sur donde nacen nuestros sueños todos a colaborar con las jornadas por la rehabilitación en Magallanes ahora si nos vamos que estén muy bien gracias por informarse con nosotros con el auspicio de ProVida una compañía MedLife para estar cerca de ti toda la vida hemos presentado Portavoz Noticias un saludo de los canales ¡Gracias!